Hola, bienvenidos. Bienvenidos a la clase de yoga de Club de Amigos. Voy esperando que se sume la gente. Mientras esperamos que se sume la gente, hola, ¿qué tal? Hola, Isabel, Luchi. Les quiero contar que la clase de hoy va a durar aproximadamente una hora, que la vamos a estar transmitiendo acá en el Instagram TV del club. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos de yoga. Queda 24 horas disponible a través de este medio, pero también lo vas a poder ver a través de Facebook, queda también disponible a través del canal que tiene el club en YouTube, nos podés buscar. Ahí no solo tenés la clase de yoga, sino que también tenés, por ejemplo, clase de entrenamiento, hola, ¿qué tal? Fútbol. Todos los profes del club estamos dando clases a esta hora, 18.30 todos los días, pero además de las clases, a través de las redes, hola, a través de las redes vas a poder ver trivias, desafíos, juegos. Hay muchas secciones además del club en casa, que es, por ejemplo, hay una sección que es ideal para quienes estén con niños transitando el aislamiento social, que es una sección que se llama Aprende Más, está buenísima. Tiene un montón de tips, juegos, siempre es bueno verlos por acá. Queda esta clase grabada para que la puedas hacer en cualquier momento o que también la puedas compartir con un amigo. Es el club de amigos, así que lo que más podemos multiplicar, mejor. Y estamos muy contentos de poder acercarnos con esta propuesta acá, en vivo. No es necesario hoy que para la clase tengas conocimiento de yoga. Voy a estar dando indicaciones, pero sí, por ejemplo, te recomiendo, ya sea en esta práctica que hacemos con el club o en cualquier práctica que hagas de yoga, que trates de estar en un lugar donde puedas mantener y preservar cierta calma. Probablemente estés compartiendo la cuarentena solo o con alguna mascota. Entonces no va a ser necesario demasiadas indicaciones. Pero como la práctica de hoy se propone también acercarnos un poquitito, un momento de relax y meditación, lo que te aconsejo es que si estás conviviendo con alguien y estás transitando este momento con otra persona, que se una a la clase para que pueda transitar la misma calma que vas a transitar vos. Y si no, poder indicarle que en esta hora tal vez te vas a conectar con tu cuerpo, con tu mente, desde otro lugar, reduciendo los ruidos, las molestias. Arrancamos yoga hoy, perfecto, me encantó. Hay indicaciones para quienes recién comienzan y para quienes ya están en la clase del club. Esperamos dos minutos más y para quienes se suman, les recuerdo que esta clase, además de estar disponible en Instagram TV del club, va a estar disponible en YouTube, en Facebook y también en la página web del club que tiene un sector especial que se llama El Club en Casa. Así que si les parece, nos vamos conectando ahora con el inicio de la práctica y para dar inicio a la práctica vamos a crear presencia. Para eso te voy a invitar, si tenés una mantita, un almohadoncito, donde puedas sentarte en posición cómoda, sentado. Vamos a primero a encontrar el contacto de nuestro cuerpo con el suelo. Puede ser la posición de sentado, llevando las rodillas por debajo de los pies, tratando de que los pies que quedan en contacto con el piso, queden descargados hacia el suelo y sosteniendo la flexión de la rodilla. La idea entonces es que desde ahí puedas descargar la tensión de tus piernas, encontrar, limpiando glúteos del camino, el contacto de tus isquiones, que es el apoyo de tu cadera con la tierra. Date cuenta de esta primera posición, tal vez si es la primera vez que conectas con yoga, vas a sentir que mantenerte erguido en esta posición requiere de ciertos ajustes. Lo recomendable es que puedas descargar la tensión de tu cadera y una vez que sientas, no evites sentir la tensión que se produce en las piernas, en el pecho o en la espalda alta. Una vez que sientas eso, puedes cerrar los ojos. Te invito ahora a que a través de los ojos cerrados, conectes con el contacto de tu cuerpo con el suelo, sintiendo claramente los apoyos, el contacto de los pies, la tensión de los músculos con las piernas, la sensación de poder liberar el peso de tu torso y de tu cuerpo hacia la tierra a través de las caderas. Percibo los codos, libero la tensión, roto las palmas de las manos hacia el cielo, descargo las palmas de las manos, reposando sobre mis muslos. Y despacito, casi imperceptible, voy a buscar la rotación de mis hombros, primero hacia adelante, inhalando, y exhalando hacia atrás. Así que voy a empezar a encontrar la posición de cómodo y conectar esta posición con la respiración. Entonces, inhalo, llevo los hombros hacia adelante, exhalando despacito hacia atrás, buscando la articulación por detrás del homóplato, sintiendo como al rotar los hombros hacia atrás, además voy relajando codos, liberando la tensión del pecho, soltando la tensión de la espalda alta, para empezar a sentir que mi cuello se suelta. Dejo la rotación, acomodo los hombros, suelto la tensión del trapecio. Y profundamente por nariz, al inhalar, llevo el aire hacia el abdomen, expandiéndolo, sintiendo que puedo empujar el aire hacia mi cadera, hacia la tierra. Y al exhalar, voy a elevar el aire a través de la tapa de la cabeza. No es un recorrido físico, sino imaginario, inhalando, voy a conectar con el apoyo de mi cuerpo hacia la tierra. Llevo el aire por nariz, extiendo mi abdomen, y al exhalar, el aire sale por nariz, pero me imagino que recorre toda mi columna vertebral, extendiéndose por el cuello, hacia la tapa de la cabeza. Y por un instante, sin forzar, voy a encontrar el recorrido de mi respiración en esos dos sentidos, al inhalar hacia la tierra y al exhalar hacia el cielo. No me voy a forzar ni voy a obligar, tal vez necesito inhalar cada vez más profundo y exhalar cada vez más suave. con el propósito de crear presencia en la práctica. Poco a poco voy brindando más protagonismo a la exhalación. Siento como el aire abandona el cuerpo. Puedo percibir cómo se relaja mi abdomen y mi pecho, soltando la tensión del estómago, de mis costillas, ablandando mi garganta y la tensión de mi mandíbula, percibiendo cómo está mi cara ahora al exhalar, prolongando esta sensación de dejar ir que me brinda el aire cada vez que abandona el cuerpo. voy permitiendo que el aire se lleve la tensión de mi boca, de mis labios, que relaje la expresión de mi cara, liberando la tensión de los párpados, soltando incluso la mirada por dentro, dibujando una sonrisa interior, volviendo a conectar suavemente mi cuerpo reposado sobre el suelo y el aire al salir, volviéndolo más liviano, soltando la carga de la tensión física, pero también de mi tensión emocional y mental. En la próxima inhalación me expando abdomen, pecho, exhalando suelto y relajo un poco más. Una vez más inhalo y me expando abdomen, pecho, y despacito suelto los labios, dejo escapar el aire suavemente por boca. Última vez, inhalo, me extiendo, sensación de expandirme, de completarme de aire y al exhalar descargo suavemente por boca. Y vuelvo a la respiración nasal, percibiendo el estado de mi cuerpo y mi mente ahora. Y poco a poco, parpadeando para volver a formar la imagen, abro los ojos, suelto levemente palmas de las manos hacia las rodillas, inhalo profundo y exhalando mentón hacia el pecho, descargo y suelto la tensión de la cara, libero la lengua por dentro. Siento que los hombros siguen sosteniendo el torso sin tensión, pero al exhalar voy dándole cada vez más extension a cervicales, permitiendo que la cabeza caiga. Que se relaje la tensión de mi cara. Una vez más inhalo exhalando dejo caer la cara, confío en mis hombros sueltos cervicales. En la próxima inhalación despacito voy por derecha llevando el mentón hacia el hombro derecho. Exhalando voy a hacer el recorrido inverso sintiendo que la nariz es la que dirige el movimiento. Inhalo voy por delante suelto un poco más mentón cara llego a la derecha exhalando hago todo el otro recorrido inverso dibujando un semicírculo con mi nariz inhalo voy por derecha exhalo voy por izquierda y suelto una vez más inhalo me quedo en el hombro derecho sostengo mentón paralelo al hombro y exhalando suelto la boca voy por detrás llevo la mirada hacia la pared atrás inhalo cuando llego al hombro izquierdo exhalo voy por delante inhalo profundo exhalando suelto por boca un movimiento más suelto izquierda derecha inhalando y ahora exhalando por detrás trato de soltar el cuello pero no los hombros me detengo al hombro izquierdo inhalo exhalo en sentido contrario voy a intentar no buscar la perfección del movimiento pero si encontrar donde está la descarga de la tensión de mi cuello y como puedo ayudar la respiración a que libero un poco más de tensión por lo menos hago tres movimientos extensos uso la mirada para extender el cuello si tengo temor de dejar cervical e inhalando me quedo al centro despacito inhalo y exhalando voy a subir la cabeza alinear las cervicales respiro profundo suelto el mentón relajo los hombros y exhalando voy con mirada hacia atrás suelto por boca y a una suspirosa exagerada una más inhalo vuelvo a alinear cervicales exhalo voy al centro inhalo alineo retengo exhalo por boca y descargo en tres una más última vez inhalo vuelvo al centro roto los hombros de nuevo acomodo y despacito voy a salir de la posición de sentado voy a sacar si tenía un almohadón por detrás y me voy a ir a la posición de cuatro apoyos voy a dejar palmas de las manos en contacto con el suelo rotado los codos hacia adentro y las rodillas van a quedar debajo de las caderas si me siento cómodo puedo trabar por detrás los deditos metacarcianos siento ahí el sostén de toda mi columna tengo que sentir que el ombligo presiona para sostener la zona lumbar que caderas descansan en rodillas si en este momento siento que las rodillas ya me molestan mantita por debajo de las rótulas trato de no generar presión del peso de las caderas a rodillas palmas de las manos abiertas con todos los dedos activos no juntes los dedos porque esto te va a dar mejor contacto con el suelo y soporte de los hombros y en esta posición me voy a quedar un ratito presionando talón sostengo la mirada va por delante siento la extensión del coxis hacia el vicar respiro profundo inhalando pecho que se abre empujo homópletos hacia atrás con el cielo exhalando empujo el ombligo cuelgo la mirada llevo el mentón al pecho y siento que el ombligo quiere curvar aún más mis costillas inhalando pecho que se abre gato contento exhalando empujo el ombligo hacia adentro presiono siento la curvatura de toda mi espalda inhalo trato de empujar también misiones al cielo curvar bien abierto el pecho exhalo una vez más presiono una vez más inhalo y mientras tanto voy a sentir si puedo soltar un máster el mentón si puedo relajar un máster el entrecejo usar incluso los ojos para extender este movimiento despacito me quedo en la posición de neutro ajusto el ombligo siento el peso de los pies siento el peso de rodillas camino con manos por delante inhalo y sin presionar la cola hacia atrás exhalando roto los codos y quiero bajar el torso respiro profundo exhalo empujo un poquitito más el pecho hacia el suelo voy a tratar de no empujar la cola hacia los talones sino que lo que voy a tratar de hacer es buscar la extensión mecánica de todo mi brazo desde las palmas de las manos hacia las axilas sintiendo como en la exhalación puedo extender costillas espacio de cintura si me siento cómodo apoyo el mentón y llevo la mirada hacia las manos si no apoyo la frente respiro y desde ahí activamente sigo presionando el pecho hacia el piso la cola se extiende desde los isquiones hacia el cielo busco la máxima extensión de mi torso respiro siento que los hombros quieren ir hacia el lateral no voy a cogotar el cuello una exhalación más me extiendo inhalando hago dos pasitos con las manos pero no las dejo alineadas las dejo como por delante del hombro siento el peso de los dedos de las manos hacia el piso respiro profundo presiono el ombligo y sostengo alineando manos con hombros rotos los codos hacia adentro sostengo en una media plancha trato de que la cola no quede hacia arriba pero que tampoco caiga la cadera sino que me voy a ascendir ahí presente la presión de mi ombligo sosteniendo la lumbar respiro profundo y cuando empujo el ombligo exhalando voy a tratar de encajar costillas entre los codos fijate que no deje caer la cadera sino que la sostuve con la presión de mi ombligo vuelvo a presionar el ombligo inhalo y exhalando subo inhalo profundo exhalando ahora si empujo con las de talones extiendo de nuevo el torso inhalo alineo manos con hombro lo vamos a hacer dinámico exhalando bajo manos que quieren ir hacia el pecho codos hacia atrás inhalo vuelvo a subir exhalo empujo la cola y extiendo una vez más inhalo alineo la media plancha exhalo bajo voy a tratar de sentir que el movimiento acompaña el ritmo respiratorio voy a intentar no apurarme ni retener la respiración sino que usar los movimientos de inhalación y exhalación para poder movilizar mi cuerpo este ejercicio se tiene que sentir muy activo en abdomen pero también en brazos respiro profundo inhalo exhalo llevo olas de atrás sostengo última vez inhalo alineo manos con hombros al exhalar cuando baja el torso dejo dejo el pubis en el piso llevo las manos un poco más lejos del torso roto los codos hacia adentro empujo activamente con los glúteos la cadera el suelo respiro llevo mirada por delante y subo en una cobra corta si siento que esto me va a hacer doblar lumbares porque es la primera vez que lo hago y estuve mucho tiempo sentado voy a dejar codos en la misma línea que los hombros y hago la espinja todo el antebrazo soporta el empuje del hombro hacia atrás para abrir el pecho respiro profundo en la inhalación empujo desde los glúteos el pubis hacia el piso y en la exhalación busco abrir el pecho un poco más tengo en dos tres última vez cuatro inhalo profundo escalando torso que cae manos quedan debajo de los hombros trago deditos por detrás inhalo profundo subo el torso de nuevo exhalando empujo la cola hacia atrás cuando empujo la cola hacia atrás voy a sentir que queda como empujándose los glúteos hacia los talones activo bien los brazos llevo mucha más fuerza hacia mis brazos empujo el ombligo y de espacito voy a subir rodillas en una cuclilla bien cerradita empujo desde las manos siento la extensión del torso siento que todo el peso de mis piernas cae en los deditos de los pies empujo un poco más el ombligo y sostengo rodillas en flexión en cuclilla respiro profundo y en la próxima exhalación llevo la cola al cielo relajo la cabeza suelto la mirada entre las piernas pero sigo con la flexión de rodillas respiro exhalo el empuje de las manos confía en el peso de los pies amesatarsianos suelto la cabeza y llevo el mentón de una axila de la otra exhalando comprobando que el cuello no esté tenso me extiendo un poco más inhalo y exhalando trato de que el pecho trascienda la línea de la axila es una extensión bien profunda de toda mi espalda despacito llevo la mirada hacia las manos y camino hacia las manos me puedo quedar en medio camino y llevar las manos hacia los pies voy a ponerme de frente para que lo observes pero lo importante es que queden los pies alineados en la misma línea que la cadera piernas flexionadas voy a intentar que el torso descargue y descanse sobre los muslos suelto las palmas de las manos inhalo y exhalando tengo que sentir que la cabeza se cae como mirando entre las piernas y buscando el cielo llevo la respiración extensa hacia el abdomen y al exhalar todo el torso cae un poco más sobre los muslos si siento que las piernas me tiemblan agro un poquitito más buscando estabilidad pero una vez que lo logré voy a soltar el peso a los dedos de los pies cara externa si las manos llegaron al piso las dejo al costado respiro profundo exhalando caigo un poco más siento que el peso está completamente en la cabeza que el aire expande el abdomen y al exhalar deja caer el torso la piel de la cara se relaja no hay tensión en la mandíbula y despacito me busco los codos me tomo mano derecha codo izquierdo mano izquierda codo derecho respiro profundo inhalo expando el ombligo exhalando empujo los codos busco más extensión de mi torso no hay tensión en la cara suelto un poquito por boca y se agolpó la sangre en la cabeza suelto como si fuera a espalhar un vidrio por delante una vez más inhalo exhalo última vez inhalo exhalo despacito bajo un poquitito más caderas flexiono rodillas tocan los deditos de las manos el piso sostengo el hombro con las manos abro punta talón punta talón estoy abierto igual al ancho de mis caderas y un poco más respiro profundo camino con las manos por delante inhalo y exhalando llevo más peso a los pies llevo más peso a los deditos de los pies respiro no importa si todavía hay flexión de rodillas si puedo extiendo como empujando desde cara externa el talón la cola al cielo respiro profundo exhalo me sostengo ahí inhalo y aunque estén flexionadas las piernas trato de centrar mano derecha entre la línea de las dos piernas respiro profundo exhalo paso por los hombros y extiendo esa mano al cielo el empuje de la mano de abajo ya sea con deditos hace que se alineen los hombros se extienda en la torsión trato de no perder la cadera derecha presencia en la planta de los pies inhalo espando el ombligo y al exhalar torsión si puedo flexiono el codo y me busco la cadera contraria respiro profundo exhalo profundizo la torsión una vez más exhalo y abro inhalando me miro la mano que está en el suelo exhalando deshalo la torsión y cambio la mano donde estaba derecha queda a la izquierda inhalo profundo exhalo extiendo empujo trato de sentir que el torso se extiende no pierdo la cadera contraria respiro si puedo flexiono y me busco con la cadera genero una torsión más profunda expandiendo el abdomen al exhalar empujo el ombligo torsión una vez más inhalo exhalo torsión despacito vuelvo al centro ambas manos en el centro flexión de rodilla abajo cadera palma de la mano derecha rodilla derecha mano izquierda rodilla izquierda inhalo exhalando peso a los pies mirada hacia el ombligo curvo la espalda respiro profundo empujo el ombligo vértebra vértebra vuelvo a subir roto los hombros armó el pecho respiro exhalo armo de nuevo los pies debajo de las caderas suelto los dedos los dedos de las manos relajo los codos roto los hombros me quedo paradito ahí sintiendo como es la posición de parado sintiendo que esta posición me da equilibrio trato de no hacer vaivien no movilizarme sino sentir los deditos de los pies alinear la cadera mis piernas rotar los hombros abrir el pecho y una vez que estoy enraizado en el suelo voy a empezar a exhalar sintiendo que de nuevo la columna se quiere extender hacia el cielo suelto la tensión de las rodillas relajo la tensión de todas las articulaciones y despacito busco la mirada busco que mi alineación también sea parte de la extensión de mi cervical y de mi mentón despacito palmas de las manos al centro del pecho contacto todos los dedos relajo los codos y desde ahí voy a iniciar el saludo al sol voy a ir paso por paso quédense tranquilos inhalando pecho que se abre manos que acompañan se extienden al cielo me extiendo completo exhalando manos al centro del pecho una vez más inhalo me extiendo y acompaño con la mirada aleja las manos que van al pecho flexiono rodillas sigo de largo vuelvo a la pinza respiro profundo exhalo me quedo ahí flexiono para dejar las manos en el suelo inhalando voy con pie derecho atrás sostengo la pose del corredor extiendo el talón de atrás y busco el buen apoyo alma de la mano plana respiro empujo el piso con las manos y al exhalar pie izquierdo atrás estoy en la plancha sostengo ahí respiro siento el contacto de mis manos en el suelo extiendo talones no los dejo caer hacia el lateral llevo la mirada por delante de las manos inhalo profundo exhalando bajo rodillas paso por la media plancha respiro profundo y exhalando bajo pecho entre las manos inhalo empujo público los glúteos subo en la media cobra sostengo y respiro uno exhalo vuelvo a caer inhalo trago deditos por detrás y exhalando empujo el torso lo elevo llevo o rodillas o cola hacia atrás a talones o cola al cielo en medio perro atrás respiro profundo exhalo si estoy en perro atrás extiendo un poco más el pecho y en la próxima exhalación voy a empujar talón derecho al piso sostengo ahí voy a empezar a sentir que el empuje del talón extiende mi pierna como extendiendo el gemelo hacia el talón respiro profundo y exhalando cae todo el peso de mi cuerpo a talón izquierdo una exhalación más sostengo trato de sentir el apoyo de los pies y de las manos y al exhalar como si pudiera extender la apertura de mi pecho y la extensión de mis talones por detrás empujando el suelo suelto la cabeza relajo por boca en la próxima inhalación me espiro las manos y avanzo pie derecho pie entre las manos pie izquierdo respiro profundo suavecito me pliego en la pinza relajo suelto la mirada suelto la cabeza suelto el mentón inhalando voy a flexionar rodillos abrir el pecho a extenderme el cielo exhalando manos al corazón respiro trato de recomponer mi posición en la posición de parado en sentir que me dejó esta pequeña viñaza esta pequeña secuencia de posturas trato de relajar los hombros soltar los codos conectar con la respiración y ahora que ya sabemos como en la secuencia vamos a tratar de hacerlo dinámico quiere decir vamos a tratar de enlazar la respiración con el movimiento ¿si? entonces voy a volver a la posición de parado de equilibrio de sostén del cuerpo hacia el suelo abrir el pecho soltar la tensión de mis músculos y mis articulaciones palmas de las manos al centro del pecho inhalo pecho que se abre exhalo manos al corazón una vez más inhalo pecho que se abre manos al cielo exhalando toda la exhalación me dura la bajada palmas de las manos en contacto con el suelo al costado de los pies inhalando extiendo pie izquierdo atrás sostengo posa del corredor respiro inhalo apoyo las manos exhalo sostengo en la plancha respiro inhalo profundo y exhalando bajo rodillas al piso pecho entre las manos mentón inhalo subo en la cobra sostengo abro el pecho exhalando vuelvo a bajar trago deditos por detrás inhalo y exhalando cola atrás arriba y sostengo en tres respiraciones perro atrás me extiendo alargo no busco la perfección del asana pero si voy a buscar soporte en la respiración quiero buscar una extensión cómoda voy a usar la respiración de exhalación como descarga y también la voy a aprovechar para extender mi cuerpo suelto la tensión del entresejo cara y cuello y despacito inhalando avanzo con pizqueado primero pie derecho después respiro profundo me pliego en la pinza y relajo suelto la tensión de mi cuerpo dejo que se descargue el torso que no haya tensión en los hombros y despacito bajo la cola pecho que se abre me extiendo me alargo el cielo inhalo profundo exhalo manos al corazón cierro los ojos busco la conexión de mi respiración con la tensión de mi cuerpo trato de encontrar en este movimiento que es el salido del sol como lo percibió mi cuerpo mis músculos mis huesos pero también como se percibió a través de los órganos de la respiración como es el diafragma como son los pulmones y despacito vamos a repetir pero con un asana de un poquito más de complejidad entonces vas a salir de la posición de parado como estabas hasta ahora que se llama Tadasana pose de inicio vas a inhalar abriendo el pecho a extenderte en toda la exhalación aprovecho acompañar el cuerpo para ir a la pinza inhalando voy a ir con pie derecho atrás sostengo respiro profundo exhalando desde la posición del corredor voy a apoyar el talón de atrás queda la cadera abierta y el pie de adelante se transforma en el pie más importante respiro profundo inhalo extiendo mano derecha al cielo la mano izquierda queda por fuera sosteniendo respiro profundo pecho que se abre profundizo la torsión la mano de abajo empuja para que el pecho siga abierto llevo más fuerza y peso al pie izquierdo que es el pie que está adelante y al inhalar opción uno subo completo empujando el ombligo y me armo o bien empujo desde la rodilla subo me armo y llevo la manada de la mano por delante acomodo homóflatos cadera y pecho abierto peso y sostén en la pierna de adelante sostengo y respiro ahí busco enraizarme en el piso pero a la vez abrir el pecho y en la próxima inhalación la mano derecha va a buscar con la flexión del codo la cadera contraria yo me voy a agarrar la remera vos podes hacer lo mismo llevas la mirada hacia la mano izquierda inhalando vas a empujar primero el talón izquierdo ambas piernas extendidas exhalando vas a buscar la extensión de tu torso a lejos trata de que el pecho y el pecho no se cierra respiro profundo la mano busca la tibia por debajo de rodillas empuje de la mano informativa mirada al cielo y ahora es cuando suelto y armo triconazano triángulo respiro profundo exhalo pecho que se abre sostengo trato de sostener una apertura completa de mi pecho de mi torso pero a la vez presencia en la tierra en la próxima inhalación primero voy con la mirada hacia el pie de base exhalando flexiono la rodilla izquierda inhalo y acompaño mano derecha al suelo el talón derecho rota me deja de nuevo la pose del corredor respiro profundo exhalo sostengo la plancha respiro sostengo sonrío y en la próxima inhalación uso el aire para bajar en la plancha puedo ir a media plancha o puedo ir a plancha completa usted elige inhalando subo en la cobra sostengo dos sostengo tres exhalando caigo al piso respiro profundo y exhalo cuando empujo la cola atrás voy a perro atrás voy a hacer una caminata suave quiere decir que voy a despegar los pies del suelo estoy en perro atrás pero descargo la tensión de las piernas tensión producida por el sostén de la postura de recién inhalo profundo exhalando apoyo las dos plantas de los pies empujo talones pecho que se abre descargo por boca siento la presencia en los cuatro apoyos manos y plantas de los pies descargo la tensión del cuello respiro y me extiendo en la próxima inhalación extiendo y acompaño pie derecho entre las manos armo la pose del corredor si necesito alivio el talón de atrás no dejo caer la rodilla de atrás porque la estoy usando como parte del sostén respiro roto apoyo el talón izquierdo sostengo inhalo porque empujo mano derecha exhalando abro el pecho llevo más peso a la pierna de base a la pierna derecha respiro empujo exhalo una más inhalo y en la exhalación despacito acompaño el torso las piernas no se mueven llevo peso a la pierna y abro el pecho respirando la mirada hacia la mano de adelante sostén suelto la tensión de los hombros y el pecho se abre un poco más respiro en la próxima inhalación rota la mano izquierda y busca la cadera contraria respiro profundo empujo talón extiendo pierna derecha inhalo voy a lejos exhalando acomodo la mano pecho que se abre mirada al cielo inhalo y me extiendo abro un poco más sostengo por lo menos en tres no puedo llevar la mirada al cielo la llevo a la mano de base estoy presente en mis pies pero también voy buscando una apertura una extensión del pecho en la próxima inhalación mirada hacia el pie derecho exhalo rodilla que flexiona mano izquierda al suelo armo poso del corredor respiro profundo y exhalando llevo más peso hacia la pierna adelante paso largo respiro profundo exhalo me flexiono acá aprovecho la pinza descargo y suelto el torso las manos como si fueran trompas de elefante van de un lado hacia el otro suelto la tensión relajo una rodilla suelto la otra libero la cadera suelto por cabeza pero también descargo por boca en la próxima exhalación me detengo al centro y despacito voy presionando el ombligo bajando la cadera sintiendo como baja toda la cadera manos que me ayudan a sostener el torso voy a la posición de cuclilla le doy más protagonismo el peso metatarsiano pecho abierto respiro si puedo me sostengo ahí una exhalación más más dominante que busca el suelo respiro profundo apoyo cola al suelo plantas de los pies abiertas igual al ancho de cadera palmas de las manos buscan por adentro la flexión de la rodilla y llevo los codos cerca de costillas busco mucha presencia de la cola al suelo y desde ahí buscar despegar el torso hacia el cielo busco una alineación de extensión no busco la rectitud pero si voy a buscar como que el torso no se cierre que empuje el ombligo hacia adentro y arriba respiro no pierdo presencia en los dedos de los pies respiro inhalo profundo exhalando metón al pecho curvo la espalda mucha presencia en los pies empuje el ombligo hacia la espina no dejo que los hombros lleven el cuello sino que extiendo los brazos sostengo empujo un poco más sostengo inhalando vuelvo a abrir el pecho codos que se proyectan la costilla exhalando empujo trato de empujar cada vez más como si quisiera dejar la primer lumbar en el suelo inhalo pecho que se abra exhalando empujo un poquitito más sostengo sostengo si me siento con ánimo extiendo los brazos si me siento aún con más fuerza subo pie derecho flexión del talón en flex del pie derecho mirada hacia el dedo si siento que tengo bien fuerza abdominal tengo calor en el cuerpo tengo ánimo subo pie izquierdo y sostengo ahí siento presencia en las dos colas pecho abierto mirada hacia los dedos de los pies respiro si esto me resulta fácil voy a extender los pies a 45 y a sostener en 5 respiraciones con el pecho súper abierto el empuje del ombligo hacia adentro el pecho que se abra si siento que no que voy perdiendo el equilibrio sostengo me quedo ahí mirando los deditos de los pies también empujando el ombligo respiro una más exhalo despacito bajo pie derecho pie izquierdo abrazo rodillas a pecho exhalando me dejo caer me curvo y suelto la frente hacia el centro de las rodillas y recupero mi respiración no hay tensión en los hombros busco una respiración extensa abdominal y en la exhalación soltar la tensión sobre todo del cuello y cara última exhalación despacito voy a armar de nuevo el tos suavecito voy a extender pierna izquierda a atraer pierna derecha voy a sentir las dos colas en el camino voy a poner de frente así se ve respiro profundo exhalando dejo caer la rodilla derecha si la rodilla derecha me molesta me pongo el almohadón debajo trato de no llevar tensión pero si de extender bien la pierna izquierda y desde ahí inhalo me extiendo sostengo vuelvo a sentir la cola en el piso la extensión de los brazos exhalando el empuje del ombligo me lleva hacia adelante respiro profundo llevo el aire hacia el abdomen y al exhalar quiero acercarme un poquitito más sin resignar la apertura de mi pecho extendiendo el talón de abajo pero sin trabar la rodilla voy a hacer una respiración que me permita dejar caer el torso voy a empezar a conectar con entregar el cuerpo con soltar las tensiones con permitir que la respiración abandone el cuerpo en la exhalación liberando tensiones no voy a rebotar sino que voy a caer milímetro a milímetro me voy a quedar ahí respirando con la intención de al dejar salir el aire acercar un poco más el torso con el pecho bien abierto última exhalación suavecito las manos tocan el piso la mirada hacia el ombligo inhalo profundo exhalando empujo el ombligo cubro la espalda y subo inhalo y al exhalar voy a llevar mano izquierda a rodilla derecha respiro profundo pecho que se abre exhalando torsión sostengo ahí no preocupes trato de no perder la presión de la pierna llevo la mirada hacia atrás hacia el ombro de atrás suelto la mandíbula en la próxima inhalación voy con la mirada por delante exhalando me sigue el tos extiendo pie derecho y atraigo pie izquierdo y repito quiere decir que primero me voy a abrazar esta rodilla al torso para encontrar la alineación y la extensión del torso el encuentro de esquiones en el piso glúteos exhalando dejo caer rodilla izquierda al suelo inhalando me extiendo el cielo dejo los hombros en su lugar exhalando el empuje del ombligo me va llevando hacia la pierna derecha la pierna derecha empuja desde el talón la inhalación es extensa y abdominal en la exhalación voy buscando el contacto de mi torso con la pierna toda la exhalación me ayuda a encontrar cada vez más extensión y relax como quien quiere encontrar que se entrega hacia el peso por ejemplo de la gravedad del cuerpo hacia la tierra no le voy a exigir no voy a rebotar sino que al exhalar el aire que sale del cuerpo es como una ola que va ganando la orilla es un milímetro que mi cuerpo se va acercando aún más a la pierna extendida no importa si llego hasta la pierna lo importante es sentir este pequeño progreso en la próxima inhalación manos que tocan el piso miradas hacia el ombligo empujo y curvo la espalda y hasta largo vuelvo a armar la alineación despacito llevo mano extendida derecha rodilla izquierda mano izquierda hacia atrás y apoya respiro profundo y sin perder la presencia en ambos pies exhalando torsión inhalo profundo extiendo el ombligo exhalo suelto el pecho profundizo la torsión llevo el mentón y mirada hacia atrás suelto la mandíbula y aprovecho a relajar el cuello un poco más última exhalación inhalando llevo la mirada hacia adelante exhalando llevo el torso extiendo ambos pies libero la tensión de los glúteos suelto como si pudiera soltar todo el torso sobre el espacio de la cadera flexiono rodillas palmas de las manos en la misma línea de cadera roto los codos hacia atrás pecho deseado inhalando me extiendo me alargo y exhalando con las dos piernas excedidas voy por delante si por ahí llego hasta el gemelo no pasa nada tengo la flexión de la rodilla la sensación del apoyo de mis costillas en los muslos está perfecto si llego al talón da igual es lo mismo no es un pedido si llego hacia los pies pero no se me cierra el pecho también estoy bien no voy a buscar ahora que la extensión de la pinza me obligue a mi a forzar el cuerpo sino que voy a buscar todo lo contrario que en la exhalación el cuerpo vaya ganando comodidad y por último voy a extender las piernas voy a tratar de pensar que al exhalar e irme hasta adelante voy a buscar el confort del torso la sensación de dejar ir el aire desde el abdomen y desde pulmones y que ese aire que se va y se retira del cuerpo deja que los hombros los codos la garganta la frente se suelten se relajen vayan entregando su peso hacia la tierra voy a buscar una pose de integración no voy a forzar el torso sino que más bien voy a dejar ir voy a dejar ir las tensiones de los músculos voy a suavizar las articulaciones y liberar el torso hacia la tierra en cada exhalación suelto la tensión del entrecejo y la cara exhalo dejo ir un poco más y suavecito con manos en el piso mirada hacia el ombligo inhalo entiendo el ombligo exhalando empujo voy con mirada hacia el abdomen empujo de nuevo la exhalación para armar la apertura del pecho la alineación del torso plantas de los pies en contacto con el suelo y desde ahí caminando con las manos hacia atrás busco que en la exhalación la espalda vuelva hacia la tierra voy a llevar los codos primero empujar abrir el pecho exhalando el empuje del ombligo busca primero la zona lumbar por último la dorsal relajo la tensión de homóplatos hacia la tierra y busco el contacto de mi cabeza con el suelo plantas de los pies en el piso piernas flexionadas talones cerca de los glúteos siento el contacto ambas caderas en la tierra y desde ahí en la exhalación voy soltando la tensión de la espalda relajo relajo la cintura siento el contacto de mis costillas siento homóplatos que suavemente se contactan hacia la tierra despacito dejo caer las manos al costado del torso pon las palmas hacia el piso pecho que se abre relajo el mentón suelto la cara suelto la tensión de su piel suavecito llevo más peso hacia los dedos de los pies inhalando basculo la cadera elevo un poquitito los glúteos siento el contacto homóplatos en la tierra respiro sostengo y empujo busco la media medio puente exhalo sostengo y llevo más peso hacia los dedos de las manos y los pies respiro una vez más exhalo despiro profundo agro pecho exhalando despacito ahora sí vértebra vértebra dejo caer la cadera hacia la tierra y cuando los glúteos tocan el piso abrazo rodillas a pecho a cada mano cada rodilla y despacito busco un balanceo hacer más circular mi cadera y todo mi torso sentir el contacto de mi espalda con la tierra y masajearla al exhalar llevando el lateral hacia el otro el peso de mis piernas y de mis brazos siento que relajo la cabeza también y aunque vaya de tiempo voy percibiendo la circularidad de mi cráneo permitiendo que este movimiento relaje la tensión cervical y de cuello que se relaje la garganta y despacito voy deteniendo el movimiento al centro suavecito voy buscando mejor contacto de la espalda hacia la tierra suelto las manos y las relajo al cielo y despacito voy buscando la extensión de las piernas para ir a Shavasana final no es necesario que mires ahora la pantalla porque voy a llevar a la relajación guiándote si vas a permanecer acostado ahora y si tenés una mantita cerca por esta parte porque va a bajar un poquito la temperatura vamos cerrando ya la práctica a través de la relajación final con ojos cerrados te voy a pedir que percibas el contacto de tu cuerpo con la tierra que sientas cuál es la relación de tus piernas con la tierra que percibas suavemente el contacto de talones y dejes caer la tensión de los dedos de los pies hacia afuera permitiendo que al dejar caer los pies hacia afuera se suelten y se liberen las tensiones de los músculos grandes de las piernas que se suelten y se relajen las caderas y en la próxima exhalación al dejar ir el aire liberar la tensión de las rodillas de los talones percibiendo claramente como incluso se libera la tensión de las ingles relajando por delante tu vasija pélvica soltando por detrás la tensión de los muslos sintiendo como se libera el abdomen el diafragma y se suelta y se relaja toda tu espalda permitiendo que no haya tensión ya en la cintura que toda tu columna vértebra vértebra al exhalar se relaje liberando las vértebras lumbares soltando las vértebras dorsales relajando el espacio entre tus costillas soltando hacia la tierra los homóplatos y en cada exhalación tu cuerpo va profundizando la percepción de conectar con la tierra y casi puedes sentir que la tierra recibe a tu cuerpo soltando la tensión de los hombros los brazos se sueltan y se relajan se suavizan los codos se suelta la tensión de las muñecas incluso los dedos de las manos se sueltan se relajan y al inhalar puedes sentir la extensión de tu pecho expandiéndose y al exhalar el aire que abandona el cuerpo lo suelta y lo abre y en cada exhalación tu cuerpo se libera de la tensión física pero también libera la tensión emocional y mental la garganta la garganta se suaviza la mandíbula se relaja los labios se separan las mejillas se sueltan los párpados descansan y los ojos se relajan y poco a poco vas percibiendo como todo tu cuerpo incluso el contacto de tu cabeza con la tierra se entrega y se relaja en cada exhalación suelto y libero un poco más inhalo como quien deja ingresar el aire al cuerpo y exhalo permitiendo que se libere y se suelte en la próxima exhalación juntos despedimos la práctica entonando pranava hum suavemente inhalo namasté gracias por practicar conmigo no te olvides que puedes practicar esta clase cuantas veces quieras a través de las redes del club espero que tengas buena jornada que hayas podido disfrutar la práctica de hoy nos vemos pronto